Las prácticas profesionales son una propicia y excelente oportunidad para que el estudiante de derecho vaya acercándose a lo que significa el ejercicio futuro de la profesión de abogado. Debe ser considerada dicha práctica profesional como una oportunidad de aprendizaje, de modo tal de que mal se hace cuando en ocasiones se crea de que un practicante profesional debe dirigir su actividad hacia tareas administrativas, mecánicas, operativas que están ajenas al ejercicio de la abogacía. El maestro de prácticas deberá actuar con compromiso y responsabilidad en la guía y conducción de sus practicantes y estos asumir con ahínco, vehemencia y diligencia las tareas que les son encomendadas porque no deberán ver dichas tareas como meras cuestiones que recibe como encargatura del profesional que está a cargo de ellos, sino más bien como un ensayo para el ejercicio profesional que va a permitir que se adopte mayor destreza precisamente en ese ejercicio. En las sesiones el marco normativo de las prácticas profesionales y las fases de las prácticas profesionales, el estudiante será capaz de aplicar los conceptos y herramientas implicadas en el ejercicio del derecho a nivel de prácticas profesionales para el refuerzo de capacidades vinculadas al quehacer de dichas prácticas. Será oportuno reflexionar en voz alta lo que significa en el quehacer cotidiano la prácticas profesionales y cuál es el objetivo que se pretende cubrir con ella porque sólo de esa manera supondrá un ejercicio eficiente y no el pasar el tiempo o un maltrato al estudiante de derecho o simplemente una actividad reduccionista a tareas ajenas a su profesión. Es menester que todo profesional, no solamente los vinculados al derecho, vayan a adquirir esas destrezas que requiere su profesión precisamente con el ejercicio profesional, pero al inicio requiere pues la tutela, la orientación, la guía y la conducción de alguien que con experiencia pueda absolver sus dudas, sus consultas y ser encaminado correctamente en base precisamente a dicha experiencia. En la sesión titulada El marco normativo de las prácticas profesionales, el propósito de esta sesión de aprendizaje consiste en conocer la normatividad aplicable a las prácticas profesionales en el Perú, porque las prácticas profesionales no son una actividad subalterna a la sombra o informal, sino que como toda práctica profesional, en este caso en el mundo del derecho, pero toda práctica profesional debe encaminarse de acuerdo al marco normativo, precisamente en la mira de conducir al estudiante o egresado a ser más competitivo en el mundo laboral. Es imprescindible la formación del practicante profesional que será conducido adecuadamente por un maestro de prácticas en base a su expertice. Siendo ello así, pues, debemos considerar que la práctica profesional también debe suponer el respeto de derechos del practicante y el respeto, además, a su calidad y a su dignidad de ahora estudiante y futuro profesional. La majestad de la profesión del derecho no debe estar solamente limitada a cuando uno ostende el título, sino que, por la importancia de la abogacía, debemos defender incluso sus fueros desde el momento de la práctica, lo que no obsta a que vayamos a reconocer que la carrera profesional es un camino que va cubriéndose por etapas y que se empieza en el más bajo escalón, como corresponde. En cuanto a la importancia de las prácticas profesionales, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, refiere que los jóvenes representan la promesa de un cambio positivo en las sociedades específicamente, específicamente si son vistos desde una perspectiva de la formación del capital humano, ya que son los principales actores dentro de las sociedades y de ellos depende el futuro del mundo, toda vez que responderán a los desafíos próximos. Ciertamente, el mundo va en una constante evolución y quienes ahora son practicantes profesionales, mañana deberán ser los profesionales que atiendan los requerimientos de los clientes, pero para eso hay que ensayar, hay que prepararse y hay que tener en claro una hoja de ruta, de modo que se vayan cubriendo etapas, si es que acaso antes no se habían cubierto. Sobre la regulación de las prácticas profesionales, hay que decir que Perú es uno de los pocos países de América Latina que tiene un marco normativo específico sobre las pasantías y las prácticas profesionales, ya que nuestro país cuenta hace varios años con una ley sobre las modalidades formativas laborales, a través de la cual nos colocamos como país en un sitial importante en el respeto y defensa de los derechos laborales, incluyendo en las etapas formativas, de modo que los practicantes profesionales cuentan pues con una regulación legal pertinente y ad hoc. Las características de las prácticas profesionales nos permiten advertir que las prácticas profesionales de capacitación laboral juvenil se caracterizan por realizar el proceso formativo en las unidades productivas de las empresas, permitiendo a los beneficiarios ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. Y en el caso del mundo del derecho, será pues dentro de un estudio de abogados o el área legal de una empresa o una notaría o tantos otros escenarios en los que se puede dar el ejercicio profesional. Hoy en día, sea de manera física o sea de manera virtual. En cuanto al tema de las fases de las prácticas profesionales, Cabe mencionar que el propósito de la sesión de aprendizaje consiste en distinguir las fases de las prácticas profesionales y sus principales características. Y es que no hay que confundir las etapas que van sucediéndose en torno a las prácticas profesionales y los rasgos de estas prácticas profesionales que generan un distingo y su no confusión con otras situaciones. Las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico, conceptual y dogmático con el aprendizaje práctico, experimental y de campo mediante el desempeño de tareas programadas, de capacitación y formación profesional. Pues a través de dichas modalidades formativas, lo que se pretende es precisamente la formación del practicante, pero en base a la práctica, de modo que pueda poner en concreto lo que aprende conceptualmente en sus clases universitarias. Porque al final de cuentas, el ejercicio profesional es una combinación de ambos aspectos. Necesitamos la teoría para poder argumentar con propiedad y defender de una manera razonada la posición jurídica. Pero a ello también se suma la práctica para el correcto desempeño y el ejercicio profesional. No es que un aspecto sea más importante que el otro, sino que ambos se hacen necesarios, sin embargo, suele prestarse mayor atención a la teoría que a la práctica, pues eso se pretende revertir con las modalidades formativas. La práctica profesional es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. No hay mejor aprendizaje que actuar en el verdadero escenario de los hechos. Porque si no lo otro, es decir, el aprendizaje conceptual, no nos indica realmente si el estudiante está capacitado o no para que mañana más tarde ejerza la profesión. Hay que estar en la cancha, en el día a día, pero obviamente al inicio bajo la tutela de quien sepa que será su maestro de prácticas, algo parecido a cuando aprendemos a conducir un vehículo. Lo haremos primero en base a la teoría, pero luego necesitamos conducir el vehículo. Obviamente, bajo la guía de un instructor que nos acompaña y nos oriente, pero mientras yo no conduzca el vehículo, no voy a saber si realmente la teoría cala en el día a día, en la práctica, en lo cotidiano. Y es ahí cuando me enfrento a situaciones que debo absorber de inmediato. Lo mismo, el ejercicio profesional. Ahí podría apreciar realmente lo que significa incluso hasta la adrenalina generada por la defensa de los casos. En cuanto a la práctica profesional, este aprendizaje se realiza mediante un convenio de práctica profesional que se celebra entre una empresa y una persona que ingresa de un centro de formación profesional o universidad. De modo que, a través de este acto jurídico que se materializa formalmente en un documento escrito, constan los pactos que acuerdan las partes celebrantes respecto a este aprendizaje que la empresa suministrará al contratado mediante la guía y orientación en su práctica profesional. Para ilustrar el tema, el marco normativo de las prácticas profesionales, incluimos aquí un texto referido al caso Telmo, que ganó notoriedad hace poco tiempo y que se volvió mediático porque justamente permitía apreciar el trato no siempre adecuado que se tiene hacia el practicante profesional. Y por eso el texto titulado Caso Telmo, ¿Cuáles son los derechos que tienen los practicantes en el Perú? permite hacer un análisis reflexivo a partir del audio filtrado en redes sociales del caso mencionado. Para el tema Las fases de las prácticas profesionales es menester que podamos leer el texto Ni CTS ni utilidades ¿A qué beneficios tienen derecho los practicantes? En el cual se hace referencia a esta práctica cotidiana conocida como pagar derecho de piso que se le exige a los nobeles profesionales a efectos de que puedan acceder al mercado laboral. Sin embargo como ya hemos visto el que una persona realice prácticas profesionales no significa efectuar una labor ensombrecida al margen irregular o con una disminución de derechos o una negatoria de derechos ya que el propio ordenamiento jurídico establece un marco normativo sobre el particular como lo hemos desarrollado anteriormente. Así pues podemos concluir que en el Perú las pasantías y las prácticas profesionales son reguladas por la ley sobre las modalidades formativas laborales y la práctica profesional busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional así como ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!